Música Estas son las noticias del día en el Jardín Jumbel. Hoy nos visitó un gaucho y bailó un zapateo. Hoy por la semana de la familia nos visitaron dos mamás para jugar arriba. Música Para vos Martín Dantas, para vos Germán Lagrasta, para vos Yamina Pecorayo, para vos Mariela Jerez, para ustedes Marcelo Marcel, Giselle Bellas, todo el equipo de Telediario y de Telenoche, que creo le hemos encontrado reemplazante. Vení, permiso, permiso, a ver los camarógrafos, ¿dónde están los camarógrafos? A ver, no quiero pisar a nadie, no quiero pisar a nadie. Usted, ¿quién es camarógrafo? A ver, ¿usted es camarógrafa? Sí. ¿Hace cuánto trabaja de camarógrafo usted? Hace un montón, ¿no? Hace años. A ver, por aquí otros camarógrafos, ¿ustedes son dos camarógrafos? Nos sentamos por favor. Vamos a sentarnos. Yo me hago que lo voy a sentar. A ver, tengo aquí a Mónica y César. Bueno, ¿hace cuánto trabajan en este noticiero ustedes? Hace un montón. Hace un montón. A ver, ¿cómo fue que me...? Cuéntenme de nuevo, ¿cómo arrancaba el noticiero? ¿Estas? Estas son las noticias del día en el Jardín Jumbel y hoy nos visitó un gaucho y bailó un zapateo. ¿Bien? ¿Y a usted le gusta conducir el noticiero? ¿Eh? ¿Le gusta el noticiero? Sí. ¿Bien? ¿Le gusta conducir? ¿A usted le gusta...? Va, pero me gusta más de 10. ¿Qué le gusta más? De 10. ¿Le gusta más de 10? ¿Viste el programa ayer? Sí. Muy bien. ¿Te gusta la televisión? La veo así. La veo hace muchos años. ¿Muchas? Yo también la veo. ¿Qué me quedé choriría del micrófono? ¿Usted es el que hizo de Pedro Massa? Sí. ¿Qué me dijo recién de la lluvia? Eh... Que llueve mucho el Mar del Plata. Lleve mucho el Mar del Plata. Que déjenme su atención. Miren, saluden a toda Mar del Plata. Vengan acá, señores. Vengan acá, señores, por favor. ¿Cuál es el proyecto que hicieron con los chicos con respecto a la televisión? Bueno, el proyecto que hicimos es los medios de comunicación a partir de interrogantes que hicieron los chicos a medida que pasamos por el canal sobre qué es, qué hay adentro. A partir de visitas que hemos hecho a las farmacias, a lo que es el Museo de Ciencias Naturales y utilizamos como punto de referencia Canal 10. Objetivos del jardín, acercar a los niños a contextos no tan conocidos. Está buenísimo. Y visitaron el canal, ¿no? Y visitamos y estuvimos en el noticiero, que se portaron de 10. Uy, y dentro del jardín, ¿a los chicos les gusta? Sí, les encanta. Ya que ellos son de una generación tecnológica. Bueno, muy bien, hay mucho futuro acá. No, queremos agradecer que nos hayan abierto las puertas del canal, del estudio, porque nos recibieron y nos atendieron re bien. Y bueno, darte las gracias a vos por haber venido hasta acá, hasta el jardín. Gracias.